Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Yo más divertida Pero ahora no, no procede Como si fuera una boda Sí, sí De guardar los mejores momentos vividos Vale, ¿quedéis los dos juntos? Nada, ¿qué tal? Espera un momento, porque ya un mes después no sé dónde va Nada, eso está bien Es momento de hacer balance Eso no vale, se estaba riendo Toma bien Toma bien Toma bien ¿Cómo? ¿Y esto es bien? Sí, sí, habrá que bajar esto Las alegrías, las tristezas Otra vez Ahora que he dicho tristezas La primera siempre se te toma Antes lo he pensado así Algunos serían De afición A ver, ¿qué tal esto, no? A ver, ¿qué tal? Esto, ¿hacemos pedido una foto así y lo vamos? Sí, sí, sí Ya no está Ya no está Hostia, no, tío No sé si me lo vais a aprender, ¿eh? De recordar a los que ya no están Tiene siendo el árbol, ¿eh? Ah, que sí, ¿eh? Está aburrado Hombre, es lo que tiene el chino Ahora el chino tiene... No, no, de chino no había tanto presupuesto ¿Dónde fue? ¡Feliz Navidad! Si quieres te cambien nada No De todos Un año lleno hasta el sueño Ilusión Este es el final Pero que siempre nos recordarán en el corazón No era así la frase De recordar a los que ya no están Pero que siempre nos acompañarán en el corazón Si parecemos dos modelos Uno Y juntos lo vamos a celebrar Yo sabía que esto le iba a salir bien Por eso lo he dicho antes Nada, simplemente la levantas y ya está Y juntos lo vamos a celebrar Perfecto 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 Perfecto